bueno mi gente saludos sean todos bienvenidos una vez más a su programa el clan radio tv show una vez más demostrando que somos el líder absoluto del movimiento urbano en madrid ya lo veo mucha turbulencia en un movimiento urbano mucha turbulencia mucha gente hablando en coherencia vacuencia pero nada hoy tenemos un invitado señores épico épico para esta plataforma no lo entrevistaba desde el 2018 creo que finales no le entrevistaba a él pero está aquí con nosotros antes de presentarle a nuestro invitado hoy o de mencionar su nombre aquí tenemos el hombre señores de la voz más afrodisiaca de aquí de este programa que es nada más y nada menos el dueño y amo de las redes sociales dioni punto p está en la casa in the house estamos aquí familia una vez más gracias por la oportunidad y vamos a esto sí manito no sé si es que te ha puesto la gorra porque está el invitado aquí no sé real te la veía hace como par de días puesta bacana le dando una promoción bacana pero fue porque él venía para acá que te la pusiste hoy me gustó que marcaste que me la puse hace par de días pero que lo que pero fue porque él viene para acá hoy real entre dos 50 50 pero me siento cómodo con la gorrita en verdad bueno ok bueno mi gente sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado que tenemos hoy una persona fajador luchador que ha demostrado que no hay barrera señores en europa para un artista progresar no hay que irse solamente a santo domingo como muchos han hecho que también respetamos su vida a santo domingo pero seguimos viendo la misma posición él ha demostrado que desde aquí desde su recinto que es europa que lo ha convertido en su casa ha lanzado dos ep los dos han sido dos lanzamientos gloriosos exitosos estado presente en cada uno de ellos pero este fue el final señor esto fue el final esto fue épico lo que pasó señores yo no me lo podía creer yo estaba flipando detrás y tenía muchos artistas detrás de cámaras que también estaban flipando marito me decían es un artista yo sí así me gusta aquí está nada más y nada menos que el favorito de todas de todas las chicas que le gusta la canción es romántica en madrid quien está yunel esté en la casa porque con él va suave no diga yunel está en la casa que lo que hay yunel tranquilo manito wow tení un peil así manito verdad está súper bello está súper lindo está súper duro súper guay felicidades manito de corazón faltaba algo así que yo sé que tú eres un usador y lo llevas haciendo de hace pila tiempo siempre promovimiento eso es lo que tú sabes que yo siempre sólo con eso con gente que quiere aportar a lo que uno está haciendo al final y esto es yo sé que todo es para eso manito para aportar y para llevar a otro nivel está súper duro bueno muchas gracias yunel por estar aquí aceptar esta entrevista con nosotros en el clan radio show saludo a mi halis que está detrás de cámara luchador incansable que siempre está contigo trabajando no se puede pasar desapercibido se dice diga que uno no le quita diga el protagonismo el artista pero él es una gente que merece ser protagonista también porque estado contigo desde cero la real ese mi hermano aparte de que trabaja conmigo y todo eso aparte de eso era mi hermano de mi mejor amigo tú me entiendes son al 200 entonces hay que dársela siempre está ahí el que es el que es el que es el que ha tenido contacto conmigo sabe quién es el yunel vamos de una vez el fuego vamos a retroceder un año y pico dos años atrás en el tiempo un año y pico vamos a hablar de confía primero yunel de la noche a la mañana yo recibo una llamada brrrr manito que lo que hey voy a soltar un ep si bueno perdón un álbum ese fue un álbum este es un ep un álbum un álbum yo un álbum como un álbum mío pues yo creo mis palabras textuales manito yo creo que ahora mismo tú no puedes soltar un álbum tú lo que tienes que seguir soltando singer y cosas no manito pero quiero hacer una manera diferente tengo fulanito tengo vamos a reunirnos háblanos de esto quiero que tú cuentes esta experiencia porque vamos a hacer una entrevista bien a los chéveres dale que lo que no en ese momento fue ya cuando yo empecé a fundirme ya a nivel de yo había estado mucho tiempo con el con el tema de dándole y vaina de a nivel musical con labor y eso que eso fue lo que me dio un poco más reconocimiento aquí tú sabes obviamente no le había dado el carácter que yo entendía que necesitaba la música entonces ahí fue como que yo empecé a abrir un poco más los ojos y me rompí la cabeza con eso en ese momento yo estaba trabajando con always durísimo always y ya a partir de ahí como que trabajamos parte de que como tú dices vamos a trabajar lo en single y después dijimos no yo le dijimos un álbum y le metí la cabeza la idea en la cabeza y eso porque normalmente el productor cuando tú le vas con eso que te quedas se queda como coño un álbum manito en verdad un álbum y nada al final el loco le dio conmigo no le importó di que di que di que vamos nada le dio para adelante y le metimos mano loco le metimos pila de corazón y después ya de lo que de lo que tú me estaba diciendo ella a nivel cuando yo lo veo a nivel para venderlo para mostrarlo ok siempre trató de que sea de una manera distinta de que se vea distinto me entiendes que no sea lo mismo de siempre en ese momento estábamos la pandemia yo recuerdo y la única forma de llegar era a través de un directo me entiendes entonces yo me enfoqué en eso en intentar crear algo especial aunque tuviéramos en pandemia y eso y nada metimos mano y que eso quedó durísimo me acuerdo que fue un graffiti que hizo color que aquí te mando pila de saludos mi rey te quiero pila que era que puso la portada en graffiti estaba tú me recuerdo si no recuerdo mal norberto fue muy especial la verdad y fue como el inicio de lo que yo estaba preparando a nivel a nivel creativo y conceptual que eso es lo que yo siempre he hecho a nivel de mi arte tú sabes siempre llevaba esa parte de concepto siempre a donde hasta donde podido tú sabes hay momentos que uno se pierde y nota que hasta que el bolsillo dice hasta aquí voy o hasta aquí puedo hasta que la sabana llegue si pero me gustaría saber si fuiste cuestionado al tomar esa decisión de soltar un álbum a aquel momento o sea por tu entorno o sea gente cercana o por un saco altita dicen que no pero dale que sea eso siempre eso siempre o sea a mí o sea mis haters son son los que están ahí conmigo en plan de mi jali que lo está me sonando ahorita es el primero el más hater de todito ellos son los que me dicen si le cuadra o no le cuadra o quizá como yo le dé la explicación tú me entiendes porque a veces uno le dice que vamos a hacer un álbum pero si tú vas y se lo explica bien vamos a hacer un álbum uno no vamos a desarrollarlo ellos quizá lo entienden claro pero ellos son medio árabes el equipo de trabajo mío ellos se ponen árabes de verdad no eso no o o eso sí o por ejemplo yo estoy diciendo algo que yo quizá no estoy convencido y ellos dicen si está duro tú sabes me autoconvencen también porque se basa en eso el artista también tiene que ser como que autoscrito autocrítico tampoco autodestruirse que eso hay unos que hacen eso que se se critican tanto que al final lloran y de todo entonces no tiene que ser autocrítico porque de esa manera cuando te dan una crítica tú no te la no te la toma como ataque tú me entiendes no te afecta no exacto entonces ellos me dicen eso no corre pero yunel vemos que los nombres de cada vez que vas a lanzar un EP un álbum yo me pongo a analizarlo en la casa luego de escuchar las canciones va todo en la misma línea y como estamos en la línea de confía vemos que los nombres que escoges para ponerle en este en este caso de confía el álbum ha sido como como algo que yo siento que sale de ti que no es algo de que de que preparado de que vamos a ponerle esto que es algo como que sale de ti que representa lo que es yunel estoy en lo cierto si he sacado yo esas conclusiones eso es mira eso que tú acabas de percibir o que has percibido eso para mí es lo más importante porque tú te das cuenta realmente de lo que yo quiero llegar con la música de lo que yo quiero transmitir de que tú te des cuenta de que eso no es como tú dices eso está puesto porque sí ok confía es una etapa porque esto se ve por etapas yo simplemente lo que van a ver de mí es una etapa artística de mí no van a ver de que yo estoy fronteando que me voy a pegar mañana todo ese tipo de cosas tú sabes yo trato de hacer el arte y que simplemente se vea como que lo estoy haciendo y que en algún momento determinado que Dios diga ya se va a meter un tema y yo voy a funcionar esa es mi filosofía que yo llevo tú entiendes entonces lo trato de basar que ya me estoy perdiendo con la no tranquilo tú estás bien me trato de basar en eso manito en en intentar mostrar algo más que la música porque ya el consumidor tú no le puedes vender la música con música y ya realmente tú no como hablan otro artista realmente tú transmites lo que sientes tú real porque yo me pongo a calcular y me disculpan todos los artistas no solamente de los de Madrid y los del mundo entero si cada vez que usted expresa algo en una canción y usted canta lo que siente por su vida es una mierda porque ahora mismo por ejemplo tú me pones un dembow de esto no claro oye yo estoy hablando abiertamente manito tú me pones un dembow de esto que están ok son chulísimos lo tengo que poner porque soy DJ pero si tú me estás cantando lo que realmente de que te está saliendo de adentro por tu vida es una mierda la real manito tú me pones la real manito tú me entiendes entonces cuando hablamos como para que le entiende el público cuando hablo de estos nombres que él escoge para sus álbumes o su EP o lo que sea que vaya a lanzar es como algo que que es de su estado de ánimo como él se siente y me imagino verdad es una etapa es una etapa tú estás cruzando por una etapa exactamente una etapa eso fue una etapa como de mi vida que yo la conceptualice con ese nombre confía que necesitabas confiar en ti mismo exactamente tú te diste tú mismo con ese álbum tú te lo aplicaste a ti mismo claro yo o sea yo en mi caso por ejemplo yo lo enfoco a eso lo enfoco como a etapas de mi vida que llevan como eso tú me entiendes confía en este caso frecuencia alta que es el EP que salió ahora todo el mundo escuchado vamos a hablar de ese vamos a hablar de ese ahora un momento entonces cuando lanzaste este álbum confía hiciste el lanzamiento yo estuve presente Norberto Azor eh estuvo también Jota La Para DJ Jota La Para que fue el DJ nosotros fuimos los presentadores voy a muchísimas personas entran como mil y pico de personas al directo me acuerdo yo en el Instagram de yo en el mil y pico de personas eh cuál fue realmente la ganancia que tuviste que tuviste no económica lo que tú ganaste realmente para ti porque hay una ganancia aparte de lo económico para ti como artista hay una ganancia muy grande es simplemente que que el feedback de la gente porque claro el feedback tú lo puedes medir de diferentes maneras me pueden escribir me pueden decir me encantó durísimo eh ahí tú tienes una persona que va a consumir lo tuyo por encima quizá de de lo que haya por ahí tú me entiendes lo que haya vaya no sé cómo que se dice esa vaina ok ok me dicen por ahí que estoy hablando malo qué tipo de preparación en plan de en ese caso yo lo miro como de esa manera manito en plan de que que tiene que que mirarse qué tipo de preparación tiene Junel para cuando se siente escribir un álbum no solamente un singer porque no es lo mismo un álbum tiene que escribirlo tiene que llevarlo en una sola dirección una sola línea un una línea óyeme que todo vaya un porque tú escuchas confía y uno todos los temas van de la mano con el otro lo que pasa que muchas personas no se sientan analizarlo porque usted no ha escuchado el álbum yo me senté escuché el álbum y yo ve este va con este este va con este y este va con este óyeme cómo es la preparación que tienes tú física y mentalmente mira yo en mi caso en confía fue una manera de yo probarme también de tú decir claro que vas a un álbum porque eso como artista te da como un peso tú tienes como tienes eso que artísticamente vale mucho y también de la forma en la que tú lo hagas entonces yo lo que hice fue básicamente probarme y decir voy a hacer 12 12 canciones que yo considero que estén bien que yo considero que me llenen que que transmitan y le di para allá adelante o sea mi preparación mental es la disciplina mía de yo decir voy para el estudio hoy mañana pasado después esa canción falta para arreglar hay que montarla otra vez voces y volver ahí al estudio no hablo de la inversión de dinero porque eso se obvia y se sabe porque ahí es que yo no 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 jodo con 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 el sonido mi sonido siempre intenta ser al 200 normal ok entonces es lo que te digo bro es la disciplina y la gana de hacerlo la gana de hacer la cosa eso es lo que entiendo que me diferencia de mucho artista ok vemos que pasan dos años te confía pasan dos años si no me equivoco creo que son dos años si vemos que yunel no que tiene una baja yunel hace unos cuantos viajes una cuanta vaina vi que te hiciste un campamento hablemos de esta experiencia de los campamentos señores atención artistas de madrid por favor vamos a dar una cátedra aquí y me disculpan los muchachos que se sientan bueno que se ofenda también que me tira el 10 a ver que me importa también me la suda entonces vamos a hablar vamos háblanos de esto de los campamentos yo nunca he estado en uno y quiero y quiero 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 o dos dos campamentos dos hemos hecho cuatro ok yo quiero que tú nos nutras un poco de que de que se vive ahí cómo se trabaja ahí que se hace ahí aparte de la música real manito ilústranos un poco no lo de los campamentos es una forma de trabajar la música eso ya es el proceso creativo de las canciones tú me entiendes ok se selecciona un llámese productor llámese beatmaker un ingeniero de sonido guitarrista un cut vocal un productor un productor ejecutivo depende de lo que tú vayas a meter porque un campamento donde puedes hacerlo aquí y eliges irte irte de viaje a un país escoger una villa que sale bastante caro pagarle pasaje a raimundo y todo mundo la estadía que dietas que no sé qué que caprichitos que no porque o sea el primero que yo hice fue machil ahí fue yo y el mi hija que nos fuimos para el patio y nos fuimos nos fundimos nos fuimos para allá a buscar vibra aprender del negocio que eso es muy importante ok ok eso fue justamente después nosotros después de nosotros acá con fía ya no teníamos un contrato de distribución con un sello que no estaba aquí que estaba en california eso era vos 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 es el sello entonces cuando nosotros firmamos esa distribución nosotros tú sabes nos motivamos de una manera u otra porque ya están viniendo a ofrecernos a ofrecernos cosas tú sabes a nivel al proyecto entonces nosotros dijimos bueno vámonos para el patio a montar un campamento para allá allá estaba un productor y compositor también y artista súper duro se llama Cairo en la sinfonía sí que nosotros lo conocimos a través de Ogwish porque Ogwish no pudo irse con nosotros para allá para ese campamento entonces nosotros nos fuimos en modo a de manito en plan de nos fuimos yo y el loco los monitores yo me los llevé de aquí en plan de aquí en plan de todo para allá sin saber realmente lo que era un campamento yo fui para allá a montarlo con él porque que Cairo en ese caso en este caso sí que había había hecho campamento y ya ok y nada montamos el primero ya que fue un poquito más informal sin tanto como tú dices sin tanta película claro pero el segundo ya fue con el sello que ya fue cuando yo filmé ya que yo filmé discográfico con ellos y ahí nos fuimos para allá con esta sí cuántos días duró el campamento cinco días cinco días cinco días duramos esta sí Cairo Dani Han esta sí campada de cáncer es que falleció el productor es súper duro éramos cinco más un cámara que estaba grabando el contenido ok y era sesión de 12 horas 13 horas más o menos y haciendo música bro yo realmente cuando yo estaba ahí que yo vivía esa experiencia yo mismo no me lo creía loco porque yo tenía gente al lado que musicalmente estaban años luz de mí tú me entiendes a nivel de creativo de que ellos son gente que ya se conoce en el proceso de una manera ya tú sabes tú sabes tú mismo eso hace dos años sí obviamente yo después de eso pues he adquirido mucho conocimiento tú sabes y eso es aprendizaje porque el campamento lo que te vale de formación musical ok yo no yo no he ido a un conservatorio yo no he hecho clase de música o sea para que ustedes vayan entendiendo resumiéndoselo así como yo hablo un poquito más crudo que yunel yunel es un poquito más decente que yo yo hablo un poquito más crudo el campamento no es de que para que usted vaya a ser una de que lo que era de que con una película de que nada más de que estoy aquí de que con un con fulano del saxofón no es para que tú aprendas musicalmente tú estás con ingenieros de sonido aprendes estás más en calma lo que yo he podido entender fluyen malas ideas no solamente que tuvo un estudio que va rápido que va a entrar fulano a grabar que después que 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 la cita que el productor tiene que entregar otro trabajo no son personas que van a trabajar contigo x días se van a enfocar en ti es un trabajo manito realmente eh lo que estoy viendo es que la gama está alta ve yunel si es que eso es formación porque eso fue eso me lo puso me lo impuso el sello ok te impuso eso el sello exactamente el sello te dice obviamente nosotros habíamos hecho uno antes pero ya cuando tú entras a trabajar ya más formal ellos te dicen como que esa es la manera de tú trabajar un año ok me entiendes tú preparas la música de 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 un año en cinco días y tú preparas las cinco ideas por ejemplo seis ideas siete ideas las que tú saques de en esos cinco días por ejemplo entonces qué pasa y ahí quizás no salen seis temas salen seis ideas seis maquetas pero ya salieron seis ideas que tienen la vibra de cinco músicos bueno te voy a hacer una preguntita después de esta badioni ya no has contado lo del campamento confía el campamento vamos avanzando qué pasó con ese sello porque ese sello estaba bacano súper duro real qué pasó ellos 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 siguen bregando por ahí pero tu contrato terminó si yo mi contrato lo terminé ok porque no renovaste no yo no yo no renové porque entendía de que tenía que mirar otra visión más más lejos si no no más lejos sino que quizás yo estaba llevando una dirección que yo entendía de que se podía mejorar por ejemplo a nivel de formación musical ellos me yo estaba ready porque a mí me metí en campamento tú sabes me enseñé enseñaron mucho el aprendizaje que eso es formación que fue lo más importante que tú tuviste tú me entiendes que yo me llevaría lo más importante pero ya después ellos ya tuvieron como otra vuelta como que se van a quedar solamente como distribuidoras y no en la parte de disquera ok ok entonces ya hay como que cambiaba la cosa si no tú sabes los planes de ellos no iban a conjunto con lo mío y ya yo decidí trabajar con con malacay records que es una disquera de aquí no 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 yo yo de eso viene vamos a hablar de ese tema ahora también dioni sigo 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 mira termina ahí este muchacho malacay lo conozco yo voy a hacer el reconto como lo conozco yo en la cuarentena yo estoy haciendo unos live perdón de en la casa y estoy haciendo los live porque dije coño no puedo ir a las radios pero tengo que hacer las radios de casa yo fui a corazón tropical y busqué el equipo y lo monté en la casa y una vaina y más el black y qué es lo que está haciendo va a desarmar el emisorio tranquilo patrón y montamos una vaina y él siempre se metía a las entrevistas y veo que lo que me sorprende con el respeto malacay con altita de tu talla tú lo hay que acogió para trabajar con él porque lo vieron como loco yo lo entrevisté al pana y el pana sabía lo que estaba diciendo en su momento porque brother es como como tú estás entrevistando a alguien y tú desconocido y tú estás como y estará hablando verdad este hombre loco el pana se estaba preparando él sabe mucho loco exacto porque él se estaba preparando y de la noche a la mañana yo veo que yunel está con fulano yo me di cuenta fue en la gala porque él fue yunel no podía a la gala el año este pasado y digo no viene representación de yunel yo trabajo con yunel y yo dije coño yo a los par de días llamo a yunel yunelso tú trabajas con fulano si marito cómo se da eso realmente porque no 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 tú tú desconocías de él no malacay es mi primo o sea nosotros somos parientes no somos primos directos sí pero somos familia pero como tú ya o sea pero porque antes no pasó esto porque él tiene mucho tiempo yo tengo mucho tiempo viéndolo en las redes si él tiene a ver oye qué pasa cuando yo empecé yo hacía la cosa como yo entendía ok como yo consideraba yo conocía mucha gente lo que pasa es que yo no yo nunca estaba jodiendo a gente de que que lo que es un momento hermano yo hice mi vaina yo solo y cuando yo entendía de que ya era el momento de ok vamos a bregar con por ejemplo con malacay yo sé que malacay tenía altita aparte de eso sí sí antes antes de tener a mí tú sabía trabajaba ya he hecho negocio rentable con altita me di cuenta con par de cosas que hablé con él vi que tenía conocimiento había hecho negocio rentable exactamente ha hecho negocio rentable con la música que eso es lo que se ve hay muchos comunicadores que hablan saco de mierda con perdón de la palabra y no saben lo que es un maldito tú me entiendes no saben lo que es eso si no saben lo que es vayan para youtube y ustedes le dan el significado ahí de eso por si no lo saben no se basan en nada más que en hablar pila de m aquí saco de gente que yo la veo saco de gente hablando que no tienen conocimiento de absolutamente nada ok y en este caso por ejemplo como tú dices quizá lo ven como un loco o sea lo veían en ese momento porque gente comentaba en el live y yo como que él no sabe pero que yo me quedé como pensando no creo porque que él es tipo hablar con una seguridad con una seriedad brother que me quedé me dejó 50-50 a mí sigue exacto entonces muchas veces el conocimiento real del negocio aquí hay el 80% de personas que están en un medio que no saben cómo funciona el negocio ni cómo realmente ni cómo se valora el negocio realmente tú me entiendes porque aquí hay mucha gente que no tiene que no tiene resultados a nivel de que no ha pegado una canción pero quizá ha hecho más dinero que pila de gente sí y eso no eso no se ve aquí hay artistas hay muchas artistas que sí que han hecho buenos negocios entre comillas y ellos realmente no hablan de eso porque eso es realmente lo importante claro lo que tú logres a nivel negocio porque ahí es cuando se ve si lo tuyo es factible o no es factible a mí es que me hable a mí que yo hago muchos videos que vainas que todo eso si tú al nivel si ya tú llevas un determinado tiempo y tú no logras hacer un negocio o tener una propuesta de una distribuidora o una disquera o una vaina tú vas por el camino no estás haciendo nada no estás haciendo nada antes de entrar a la parte de frecuencia alta vamos a entrar a la parte caliente ya conocimos un poquito de lo que confía tú estuviste buscando esa vibra en Santo Domingo te fuiste con tu equipo de trabajo hiciste el campamento volviste para Europa un movimiento encontraste un movimiento totalmente frío un movimiento totalmente frío pero la primera pregunta que te voy a hacer porque son varias preguntas dentro de una sola la real manito es como una vaina que tú lo abres y es un cruce de gramos sí vaina de pregunta la real manito aquellos movimientos sí o no aquí en Madrid sí o no Junel habla en el Clan Radio Show a ver eso es un tema de no terminar nunca sí oye qué pasa y oye lo que yo entiendo hay que hacer mucho tiempo que hay un movimiento ok pero no solamente en Madrid en España ¿me entiendes? vamos a partir por esa base gracias Junel gracias vamos a partir por esa base ok los artistas que están pegados y tienen el resultado aquí en España todo el mundo sabe quiénes son yo no lo voy a mencionar entonces eso de decir que aquí no hay un movimiento se oye como un poco estúpido entonces el que te dicen toda esa clase de cosas que se lo ahorren porque se ve como si fuera estúpido la palabra exactamente porque como que no sabe de lo que está hablando ok entonces cuando se habla después de un movimiento en Madrid o sea claro bro o sea cuántos artistas no hay aquí haciendo música o eso no se valora yo entiendo que cada que por cada DJ que hay cada artista cada página cada promotor es un movimiento es un movimiento es un movimiento o sea yo no o sea también te voy a decir una cosa hay que entrar a valorar como el compromiso eso sí que tiene el artista con el proyecto eso sí cómo está trabajando cuánto tienes si sacas una canción todo ese tipo de cosas tú no puedes entrar a valorar a una persona que quizás lo está haciendo de manera de hobby no tiene el conocimiento no tiene mucho presupuesto y está sacando música porque yo estaba así yo cuando empecé lo hacía así me recuerdo entonces a mí no a mí no me podía venir a decirme nadie que yo no estaba trabajando cuando yo me dejaba lo que trabajaba en la hotelería me lo dejaba tú en música y porque y porque fulano entienda de que yo no estoy trabajando porque no estoy sacando 30 videos al mes a mí eso me ofende loco porque yo en ese momento estaba trabajando en ese momento no nos pasaba eso porque no había esa falta de respeto ahora que están esa falta de respeto del saco de comunicadores que entienden que están por encima de la artista simplemente por tener una plataforma faltando el respeto diciendo que no hay artista etcétera etcétera es una falta de respeto loco real ok que aquí se deja pasar por pila pila de veces faltan el respeto a la artista y eso no se puede permitir el medio que entienda que no hay artista que tú haces como medio loco si no hay artista o sea si no hay un fucking movimiento porque tú porque tú tienes un medio de comunicación desde el punto de vista de nosotros yo lo que le pido a los artistas que nos den contenido porque yo tomé una decisión hace muchos años yo dije que yo no iba a hablar del movimiento de Santo Domingo y no es que no me importe yo todo eso lo veo y sigo toda esa página pero yo dije me voy a concentrar aquí y el que me dio ese consejo fue el blanquito del dúo perfecto Anthony y yo me senté en mi casa real y yo dije coño el chamaquito tiene razón si aquellos movimientos 70 páginas hablando de lo mismo vamos a crear una cosa que esto está virgen aquí vamos a ser pioneros en nosotros crear aquí es lo que yo siempre he criticado y siempre he hablado contigo siempre hemos hablado de manera privada yo siempre lo he dicho el movimiento que tiene que haber aquí a nivel de medios tiene que ser un movimiento que incluya a todo tipo de personas no solamente los dominicanos tú me entiendes eso es importante tú viste en la presentación que estábamos en un lugar donde esa distribuidora por ejemplo en ese caso ahí hay locos yo no sé cuántos artistas distribuyen por ahí que si lo ponemos comparado con los muchachos de aquí no se le pega uno a nivel musical artístico audiovisual visual a nivel de concepto no se le pegan esos artistas y quizás tienen los mismos seguidores y los mismos números que los de aquí pero hay un paréntesis yo creo que tú me saques de una duda porque un artista como tú y discúlpame que te interrumpa si me puedes sacar de esa duda ayúdame ahí dale tú me dices que no solamente debo de mirar yo en mi caso voy a hablar de mí no debo de mirar además voy a hablar por toditos coño no debemos de mirar simplemente al movimiento de los artistas dominicanos que tenemos aquí sino globalizarlo un poquito más y expandir ok pero desde mi punto de vista como yo voy a expanderme o expandirme perdón la palabra si no puedo controlar lo poco que tengo cerca de mí no lo puedo manejar no puedo expandirme porque entonces por más pulpo que sea y tenga tantos tentáculos no voy a dar la fuerza que necesito no porque acá no es fuerza es tomarlo en cuenta no es fuerza porque es fuerza por ejemplo aquí siempre está basado en lo mismo cuando ven que las cosas no están moviéndose porque yo aunque no jodan mucho con con el movimiento de Madrid yo veo yo digo ok están en el concepto ahora de otra vez está matándose con tiradera y vaina eso está bien no porque eso es lo que prende la vaina eso está bien para el que le gusta para el que le gusta pero de esa manera esa manera de trabajar así se lleva utilizando más de 6 años y siempre es lo mismo guerra fulano con fulano sí yo fui uno de los que empecé esa vaina yo sé se apaga se apaga la vuelta y después a los no sé cuántos meses vuelve a pasar lo mismo yo no sé cuál es el enchinchador que viene uno y enchincha en este caso no he sido yo no no yo no sé cuál es no pero yo no he sido en este caso tú sabes viene uno que agarra el ruido suelta la vaina se arma el 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 ruidero y la vaina pa se están matando después como que se achochan dejan de subir contenido y otra vez como que vuelve a estar la vaina pero si tú te das cuenta tenemos un problema ¿cuál? que es que lo mismo que comento son los mismos altistas sí y los mismos entrevistadores y los mismos van entonces ahí hay un problema porque entonces el consumidor no le está llegando la guerra aquí lo que se está hablando con la guerra son los que están dentro de la guerra entonces no estamos en nada de nada aquí tenemos o sea tienen que buscar el punto intermedio de intentar conectar con el consumidor porque si no no estamos en nada pero no conectan con el consumidor porque son brutos no porque oye lo que yo entiendo yo lo que yo entiendo yo lo que yo entiendo aquí yo he visto pilas de gente con una película montada en la cabeza yo vi una ahorita que si es gaming que si baila madre mía señores pero patrón ¿cómo es? señores artista en mi mundo te queremos no 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 te queremos mucho loco y te respetamos mucho deja ese flow mío que uno no te emayena contigo deja ese flow de que que clan mío uno no te en ese flow loco tú estabas aquí al lado mío loco hace poco bro deja eso que uno no ande deja eso uno no ande en eso sigue haciendo tu vaina y cuando tú me digas baja pa' acá yo bajo pa' tu vaina y es más te voy a llevar un el pa' allá coño pa' que prenda la casa no mío mira yo te voy a decir una cosa a mí el que el que me quiere entrevistar lo que tiene que venirme con respeto loco y saber de lo que está hablando que a mí no me gusta loco de real manito o sea el que tiene dos dedos de frente loco que vea ese tipo de cosas sí no va a un programa hace una entrevista porque que está diciendo cosas que aunque tú la vayas sepa contenido tú tienes que darte cuenta de lo que tú estás diciendo que si realmente está pasando ¿me entiendes? y y eso es muy importante loco que un medio te vaya a preguntar cosas que sean realmente interesantes y que tú como artista diga coño me estás poniendo a pensar esto vale la pena ¿me entiendes? me puso a maquinar a ver qué puedo decir tú me entiendes me tranqué de la pregunta que me hizo el loco pero claro bro por ejemplo yo soy un artista que me considero artista no mijo tú eres artista tú me entiendes yo me considero artista ya no porque como me ve la gente yo no entro ahí yo me veo como me veo yo tú sabes yo me considero artista y el tiempo que yo llevo dedicándoselo a mi arte si yo llevo una entrevista loco donde no veo ni siquiera un poco de interés por lo mío ok yo ahí mismo hasta me levanto y me voy que eso no es decir oye que eso no es decir que yo soy creído ni nada es simplemente amor propio loco por eso es que esta entrevista la estamos haciendo por fase por fase pero no es porque tú me la exiges ni me lo has dicho sino porque debe de ser así porque eres un artista que tiene una gran trayectoria vienes con un álbum vienes tirando un álbum vienes tirando un EP muchos singles entonces vamos vamos a retroceder un poquito para tener el tiempo yo no quiero llegar a frecuencias altas todavía no yo no quiero llegar a frecuencias altas todavía manito wow como está la relación entre tuya y Kilo B a real la real la real entre tú y Kilo B no mío porque yo yo ahorita bien loco yo ahorita bien trabajando full un joseador incansable siempre trabajando te dio los derechos de labor y ya es tuyo por fin por fin que es tuyo no no porque yo lo voy a montar a él ahora no no me toca a mí mira eso está todo solucionado bien yo llegamos a un acuerdo que él no quería llegar tú sabes que tú no querías llegar por si acaso tú sabes que si tú me hubieras dicho eso en un momento paso una vaina aquí que eso no que eso no era tuyo oye oye lo que yo entiendo manito mira Kilo B como persona es un arma de Dios loco es una persona una persona de buen corazón sí fiti fiti después al nivel de negocio yo y él no nos podemos juntar tú lo sabes a nivel de negocio nada a nivel de negocio yo y él no podemos juntar juntos porque yo entiendo de que yo ya conozco demasiado el negocio ok he tenido ya miles de tropezones ya ya yo aprendí y ya yo entiendo de que desde que yo entiendo de que algo no me está cuadrando ya yo me quiero ir a nivel árabe tú sabes me pongo ruso con quien sea a nivel de negocio tú me entiendes cuando yo veo noto que me quieren engañar ya y yo cambio entonces en el caso de Kilo no di que de engañar ni nada de eso pero yo ya a nivel de negocio no lo entendemos pero personalmente yo no tengo ningún tipo de problema con él él sabe que porque tú sabes que él me ayudó en su momento y toda la vaina la combinación tuya entre artista y productor era letal era muy buena entre artista y productor Dioni bro yo sé que tú no querés llegar ahí pero yo sí en verdad es verdad porque realmente ese show ese espectáculo de la forma que se hizo me encantó ah sí bro háblame de frecuencia alta en verdad frecuencia alta manito esa 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 ese título tiene mucho significado si tú le ves frecuencia alta manito o sea la canción que abre el EP es frecuencia alta en plan de y explica un poco de lo que va el concepto del álbum en verdad yo entiendo de que yo estoy en una frecuencia alta a nivel de energía eso es un concepto muy espiritual tú entiendes sí y de exposición ay por lo black y la oye con la transparente le di ahí a nivel espiritual tú estás bacano pero de exposición real manito super bien eso eso me gusta super bien eso no me gusta que me responde mi vaina a mí síguelo y a nivel o sea lo quise llevar de esa manera porque yo estoy muy dicho en eso que me edito ese tipo de cosas y mi vida como te dije antes pues yo trato de que en la etapa de mi vida yo la convierto pues en un álbum llámese álbum llámese p y le pusimos frecuencia por eso frecuencia alta porque nosotros estamos siempre en una frecuencia alta vibrando alto que esa fue la canción que salió antes y todo eso que esa era como que ya yo estaba cocinando como el concepto en la cabeza no de me voy a ir por este lado y y la verdad loco que cuando ya lo desarrollamos teníamos la idea del principio esa idea de los cuatro videos simplemente eh junto en un video solo tú me entiendes o sea si ustedes se van a youtube y ponen frecuencia alta full espera aparece un video de 13 minutos que enlaza las canciones una con otra Dios mío se nota lo que el loco está hablando igual quien confía pero en este caso lo hicimos audiovisual audiovisual todos juntos y que se vea en plan el concepto que yo quise vender en este caso que es lo que se ve los cuatro elementos y y mucho la naturaleza que queríamos como destacarlo mucho porque ellos son muy así si yo pudiera estar en el campo de calcio todo el día no me he dado cuenta que los videos tuyos suelen ser muy naturales si fuera real fuera de esa manera y y nada nos centramos mucho en querer hacer lo distinto el trabajo que ustedes vieron que que fue la presentación de frecuencia alta eso es un trabajo de cuatro meses que nosotros venimos preparando todo ese tipo de cosas junto con The Cover Iceland Malakai The Root que son los sponsors de ahí tú me entiendes cada uno aportó de una manera impresionante eh loco el tiempo loco manito eso es impresionante loco el tiempo ve la gente poniéndole del tiempo que quizás pueden estar pasándolo con su hija o haciendo cosas que que tienen que hacer en su día a día me entiendes yo voy a gente ahí aportando loco de esos tiempos que para mí eso es lo muy importante y dándome esa parte loco ahí para que eso quedara como quedó al final tú sabes que le pusimos toda la energía y toda la vibra y y súper contento manito súper contento el amor la gente cómo quedó cómo quedó la gente después de que de que cuando yo terminé que yo empecé a preguntar porque es muy importante yo pregunté loco y ve como la gente lo había percibido tenía mucho que no me subía a cantar eh vibrando alto loco me cantan esa canción que para mí significa mucho para mí la cantaron todas manito pero vibrando alto manito se sintió el kit se sintió la vibra loco en plan de esa canción dice muchas cosas habla mucho de una etapa de mi vida que hace unos meses tú me entiendes que lo que yo me animo yo mismo a que todas las cosas me salgan bien y siempre nombrando a Dios tú sabes y y ve la gente loco tirándome la vida para atrás por ejemplo con esa canción después cantamos de donde saliste la gente igual súper súper eufórica loco pero ve los manitos tú sabes que yo realmente esa parte de ver a la gente cantar algo mío lo he visto desde antes porque cuando labor tú sabes que eso era un himno eso era cada rato uno estaba en un lado y se podía cantar en el mismo barrio pero ve loco con canciones así como vibrando alto que eso no es comercial ni nada que eso es para que la gente de verdad entienda en el mood que yo estoy y y que entiendas realmente lo que yo soy que que te la canten nada loco es otro nivel bro háblame de una cosita bro yo veo que tú siempre estás vibrando alto y eso me gusta mucho la verdad pero tú tienes un equipo de trabajo si siempre hay esa vibra entre todos muy alta o sea como si no hay una palumería adentro una vaina ya para término black para que entienda la gente una cosita rara siempre nos vivimos matando esa es la clave del éxito hay que estar todo hay que salir la vibra al 100 oye que pasa o sea mira tú puedes tener un equipo de trabajo que te aplaudan todo si yo tengo por ejemplo mi road manager con el que llevo más tiempo con mi manager también pero con mi road manager por ejemplo yo y él cuando él no le cuadra algo no le cuadra bro si y si no le cuadra me entiendes él me lo va a decir un día me lo puede decir bien por otro día quizás el taquillado no ha comido me lo puede decir de una mala manera yo me quillo me lo tomo mal nos empezamos a discutir a gritarnos de todo pero después uno baja razonamos y las cosas quedan bien pero manito eso de que te van que el equipo de trabajo es toda una armonía una bacanería eso es mentira es una pregunta que me hago bro porque es súper complicado en verdad eso es complicado cuando tú te has rodeado de tantas personas mantener la misma vibra o remar para donde tú quieres ir ¿me entiendes? porque cada quien tiene una opinión diferente lo ve diferente una misión yo por ejemplo yo intento siempre darle dopamina a ellos porque eso es importante ellos están trabajando en un proyecto que lo están haciendo del corazón intentan siempre ponerle toda la energía a los míos entonces yo también tengo que darle para atrás a ellos si yo no le doy para atrás a ellos en plan de los motivos porque también nosotros estamos viviéndolo porque eso es lo importante yo y mi equipo trabaja por ejemplo en este caso mi hija que lo emociono siempre tanto porque es que se lleva conmigo 6 años vamos caliente Jurel frecuencia alta ya que tú entraste en esa manera te me fuiste adelante frecuencia alta este P bonito bacanísimo pero no vemos muchas colaboraciones con los colegas tuyos de Madrid si vemos con con Darling Darling DCX yo no sé loco que yo no sé que tengo no termino como de de entrame es el único dominicano loco sí pero no sé qué coño es con él no sé pero Darling DCX vamos a ser profesional una colaboración con él pero vemos que no escogiste por ejemplo un Anthony Ray de un Diego que eso es lo que está matando los festivales todo el mundo está grabando con Henry Mendes un una Lenny la mamá de la mamada el diablo por ahí Junel escoge otro flow otro sistema y otra línea musical diferente a lo que se está haciendo flow aspro que también lo estás transmitiendo en tu nuevo look sí cuéntame pasa que yo llevo piras sin venir para acá yo llevo como cuatro años sí pero eso mismo pero con la vaina con la vaina con los tres oye que pasa en el caso de Darling nosotros tenemos creo que son cuatro colaboraciones ya sí y bueno una fue en Anten Confía es verdad tienes razón en Confía y en Frecuencia de Alta manito ese es un bro de corazón manito a nivel o sea ese fue un bro que me dio la música yo no lo conozco el personal pero dime tú por qué tú que me conoces también a mí por qué que él no no me quema a mí como así no porque quizás por ejemplo la música que él hace es una música muy romántica para lo que tú puedes llegar a consumir o lo que tú crees que tú logras entender sí porque oye qué pasa para mí él es uno de los mejores que hay aquí no el carajito es duro pero una pequeña cosita o sea no te entra musicalmente no no es musicalmente es que yo cuando lo veo el tipo porque musicalmente perdóname yo lo vengo yo lo veo como arrogante perdón escúchame bro si tú ves esto yo no te conozco yo veo transmito eso y si no es así yo te pido disculpas pero yo estoy montando coño la real no lo que usted percibe sí lo que yo percibo yo le voy a decir una cosa no es como cuando yo te vi por primera vez cuando yo te vi a ti por primera vez cuando yo te vi por primera vez a ti fue en la bomba sí que yo te vi que nos acercamos y tú me transmitiste una inocencia loco la cual tú no eres inocente pero eres un tipo que como que como que te difumina así como por rato te deja ver como esta parte de ti entonces yo vi esa yo vi esa como una bandeja así en el aire yo vi esa y dije y cogí esa y te compré esa pues yo tenía mi problema con Junel yo tenía mi problema pero fíjate los problemas que yo he tenido con Junel yo lo he arreglado con Junel yo no he tenido que ir de que hablando mierda de que por ahí no yo lo he arreglado con Junel porque no tenemos esa confianza manito entonces no sé por qué el pana loco te pido disculpas sácame ese rol que es lo que pasa conmigo darling es una persona que él es muy reservado tú sabes y eso quizás puede hacer entender de que quizás sea arrogante y ese tipo de cosas él es muy reservado él por una o sea se puede llamar y que es tímido pero él no es tímido nada él un tiger tú me entiendes o sea después tú estás con él y ese tímido un tiger pero hasta que él quizás no conoce a las personas él no no es tan cercano quizás no se deja ver tan tú sabes yo quiero entrevistarlo a él un día un día vamos vamos para verselo un día que yo lo voy a entrevistar pero ande vamos ande vamos solamente vemos las colaboraciones con él en los últimos temas en el álbum y en el EP que tú has lanzado y vemos que tú te llevas muy bien con la mayoría yo creo que con el 50% con el 80% o el 80% de las altitas de Madrid ¿qué pasa? ¿por qué que Junel no confía en el talento de ellos? ¿o qué es lo que? yo confío en mi talento que eso es lo que yo tengo que hacer y ya yo confío yo confío en el talento me dio con la transparencia pero pero vamos a seguir en plan de en caso de él es que yo amo la música que él hace amo la música que él hace ok todo lo que venga de él yo lo percibo de otra manera quizás me gusta mucho quizás lo llevo escuchando desde chamaquito a él tú me entiendes ok y aparte de la mitad que tenemos loco yo y Darlene tenemos una vaina y una mitad súper súper compleja manito porque nos llevamos súper bien pero quizás no hemos compartido tanto tú me entiendes entonces es algo súper súper bacano loco y súper especial porque él a mí siempre me ha tenido como si fuera un hermano chiquito tú me entiendes siempre me ha aportado conocimiento a mí fue Darlene de una de las personas que más conocimiento me ha aportado a nivel negocio loco que eso yo no lo puedo decir de todo el mundo que él se siente y me explique y me diga mira bro esto funciona así 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 y yo llamarlo y decirle moletarlo y decirle bro cómo era que funcionaba esto bro esto funciona así 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 para que tú no tengas problemas ok y si pasa algo que vengan a hablar conmigo tú me entiendes lo que te quiero decir en ese mood eso se llama proteger loco dame ese apoyo tú me entiendes en plan de coño él es mío yo le voy a aportar todo lo que yo pueda y no solamente por eso pero eso son cosas que se añaden tú me entiendes pero a nivel de música porque el pan es para pero a nivel de música él es para pero Junel tú sabes que tú también tienes una responsabilidad aquí en Madrid para mí y la responsabilidad que tienes tú aquí coño eres uno de los primeros artistas de yo conocí aquí de de la liga que yo conocí de la liga que yo conocí que adelantó primero que todos sí porque me entiendes meter la body meter la body al nivel que se metió que el pana de santo domingo el que ya sabemos se iba a montar en el tema que no voy a hablar de eso porque eso eso pasó eso no vamos a hablar de esa vaina no 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 eso no llévate del loco entonces oye la vuelta tú tienes un compromiso manito porque yo entiendo de que tú eres líder eres pilar gracias te veo así entonces yo quiero o entiendo no que quiero entiendo de que Junel también tiene que aportar tiene que agarrar un chamaquito a mí me da igual el que sea y tiene que grabar sí yo entiendo de que eso va a llegar en su momento oye pero ya va un álbum y va un EP cuando va a llegar esa vaina y saco el singer oye que pasa yo he hecho música aquí claro con los muchachos y la he hecho por tres ocasiones con los que yo he grabado ellos saben con quien yo he grabado ella me llama y la canción no no esos salieron ese salió ese llegó a salir claro ella me llama yo estoy hablando de canciones que yo he grabado que no han salido entonces yo mi tiempo lo valoro mucho bueno te robaron una canción de un estudio que eso yo lo sé esa historia te robaron una canción fue en Ilamontán estaba ahí y se la di en automático una gente pero sigue aparte de eso ya mira yo tengo es que Blacky sabe los coders porque Blacky sabe esto Blacky ya está ya tú sabes yo hace pila oye que ocurre es que yo entiendo manito tienen que ser más responsables loco ok si yo me meto en una sesión por eso que yo no me meto en una sesión con una gente si yo no voy a hacer nada a mí el que el que el que ha estado conmigo sabe quien ha estado conmigo en una sesión de los muchachos conmigo en una sesión conmigo ok ninguno puede decir que ha estado en una sesión que yo he estado quizá en un estudio compartiendo puede ser pero en una sesión conmigo yo no me he metido en las sesiones con los muchachos de que hacen música porque cuando yo hago eso porque yo entiendo de que va a ser y a la cosa incluso nosotros lo hemos juntado y yo digo yo no voy a hacer música vamos a juntarnos pero yo no voy a hacer música porque a mí no me apetece hacer música por ejemplo yo soy muy así loco ¿sabes qué pasa? que esa forma mía se va a ver bacana cuando yo consiga 20 millones pero esa es mi forma de verdad si yo no me siento para hacer música yo no hago música y ya ahora se me ve de que este tigre va de no manito yo soy así bro si yo quizá no entiendo de que cuando se haga la canción tú vas a hacer un trabajo o me vas a venir con una vaina distinta tú me entiendes porque yo cuando tú me vio a mí tuve a Junel tuve un pingüino tú ves un concepto lo que representa Junel tú ves lo que lo que es un branding musical me entiendes al 200 intentando desarrollarse mucho más pero tú sabes ya desarrollado y cuando yo voy a ver una colaboración por ejemplo loco yo tengo que ver lo mismo para atrás yo tengo que ver tu proyecto y decidir que wow que duro yo puedo hacer un aporte pero yo tengo que hacer un aporte cuando yo consiga aunque sea el 20% de lo que yo tengo en la cabeza yo no puedo estar haciendo aporte ahora cuando yo tengo que aportarme yo mismo exacto si tú me entiendes yo no puedo venir yo tengo un presupuesto yo trabajo con la cosa con 6 meses de antelación yo tengo un presupuesto yo no puedo venir a sacar de mi presupuesto para aportarle a otro proyecto cuando quise ese proyecto no va a dar lo que yo estoy dando porque yo yo duro una semana desarrollando un concepto de un video que te lo puede decir un role manager mío una semana rompiéndome la cabeza para yo decir ok voy a hacer esto voy a hacer lo otro esto lo otro cuadrando la idea para presentarse en el equipo de trabajo claro para la aprobación exactamente ya los universos me dicen por ejemplo en vibrando alto yo quería un helicóptero fuera con mi papá Dios yo quería un helicóptero yo se fue alto sí, sí no vibrando claro tú sabes vibrando alto yo quería un helicóptero y era yo montado en el helicóptero agarrado con un arnés con lo que iba afuera yo le se lo dio a los muchachos y los muchachos me dijeron está bien está como una puta cabra pero vamos a cojértela averiguamos el helicóptero se me va del presupuesto dijimos está bien lo tumbamos Manito ¿cuánto costaba el helicóptero aquí a discreción? real ocho ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? una hora bien ponerla a volar ponerla a volar y creo que teníamos que que coger sacar un un este de responsabilidad civil y y cerrar el este aéreo el perímetro el perímetro aéreo donde estuviéramos grabando el video ¿tú me entiendes? ¿pero es que es lo que? era mucha era mucho pero yo te estoy diciendo lo íbamos a hacer porque yo quería hacerlo porque eso realmente es lo que yo entiendo me voy a poner malo yo no Manito real al 200 no pero que yo te creo es que es lo que estoy flipando que Junel tú no podías inventar tu otra vaina de que un helicóptero yo quería helicóptero porque oye oye que pasa tú me entiendes coño en el video agua vaina de agua del mal en el video después lo que se ve que salimos porque cuando ya cambié la idea después salimos Jimmy Halle en la primera parte y después cuando tú no te das cuenta hace un drone así sube eso era justamente lo que yo quería con el helicóptero pero como no lo pude hacer lo que hice fue me subí a una montaña contraté el pana que mejor tira drone de toda España si super duro falcon o sea tú buscaste entre todo y que saco a gente que tiene un drone porque yo yo hasta tengo un drone en mi casa tú buscaste el mejor conductor de drone el mejor de drones vertiginosos pero qué vaina durísimo ese pana él ha trabajado con mucha gente con mucha gente y a top entonces yo había visto el trabajo de él lo contacté lo traímos de Barcelona para acá solamente para que grabara esa parte de ahí porque sin eso o sea sin eso no hubiera tenido significado vibrando alto y te aparezco yo así la calzada así no está de nada me entiendes tenía que llevar ese concepto y ya le metimos por ejemplo eso que fue lo que cambió un poco el video me entiendes luego le metimos también VFX pilas de vainas que al final hacen que ese video se vea así porque eso es lo que habla de mí tú me entiendes ¿por qué la línea afro? ¿por qué la afro? ajá ¿por qué? bueno manito mira te voy a hablar la verdad cuando yo hice el primer afro que fue de donde saliste de donde saliste ese ese afro funcionó loco funcionó porque ya yo vi la gente consumiéndolo la gente cantándolo tiktok no sé qué tú sabes vi la web entonces como que yo había hecho música a nivel así como más tropical pero como que no me había llenado de que full de que oh esto es lo que yo voy a hacer durísimo pero cuando hice el afro loco me me volví loco manito con el sonido porque es un tono que transmite mucho o sea es muy complicado que tú escuches un afro y no te dejan que sea ganas de moverte quizás que tú sabes que no te muevas puede ser pero que no te de loco la joder cómo suena eso y me metí ahí loco fui desarrollando el sonido yo hice los primeros dos con always y con eufame todo contigo con eufame y de dónde saliste con always y todo contigo también salió pero también metió mano eufame que un chamaquito de holanda durísimo y después de ahí ya empecé con Vitor con Vitor de Resuaki con el que estoy trabajando ahora con Viti el mejor durísimo manito súper duro y y Vitor me trajo el sonido que él tiene un sonido muy muy desarrollado loco ese pana es un fundido a nivel de creatividad loco yo he visto muy pocas personas con la creatividad que tiene Vitor real el artista que pueda trabajar con él que vaya a buscarlo porque loco real la creatividad de ese pana mío es otro puto nivel loco te lo digo al 200 manito es una persona muy creativa que te saca de donde tú estás en plan de si tú estás en algo que no te cuadra mucho el pana viene con unidad y te funde ok pero tú haces estábamos hablando anteriormente de las colaboraciones tú sabes que estaba en primera fila la mamá de la mamá de la mamá la señora Lenis Rodríguez un saludito para ella la niña la niña porque no hay una colaboración con ella en verdad ella te tiene a ti aquí a ti yo a ella no 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 ella yo te conozco a ti yo sé que sí pero ella te estoy hablando claro mírame bien los ojos ella te tiene a ti aquí en alto porque no hay una colaboración ahí yo sé que se va a dar pero un EP tan importante porque yo creo que ha sido y va a seguir siendo y tú mañana te puedes pegar a manito mundial con Dios y lo que se vivió ese día en Discovery ha sido yo lo sé uno de los momentos más épicos en tu carrera musical y que te ha marcado sí fue muy bonito y no óyeme y no me puedes decir que no porque yo te lo vi y te sentí la vibra te sentí tanto la vibra que yo fui a hacer tu entrevista y tu entrevista cuenta en el photocop y tu viste oye mi hermano ¿cómo fue que él te hizo mundial? mundial la música porque tú estabas tú estabas en frecuencia alta que sí que yo te dije bro que yo te dije el chamaquito hay que dejarlo él está en alta y eso es un cosita que cuando la euforia él está contento él está quiere saber la opinión de la persona él está en caliente él quiere saber si lo hizo bien cómo lo hizo manito vaina que se te meten si la gente quedó a gusto si valió la pena el esfuerzo ya y yo lo que estoy aquí lo que dije dije a él y yo lo que tengo que aportar y después ya yo hablo con él y después hacemos la entrevista real entonces porque por ejemplo mira en ese caso porque yo me quedé con eso y se lo dije a los muchachos porque yo soy una persona que después analiza yo analizo todo tú sabes qué pasa yo me acuerdo de ese momento yo no me acuerdo de lo que yo te dije ni lo que te hice yo te quise hacer como que esperar a un momento pero yo no te hice así yo te hice así que si no recuerdo mal qué pasaba yo voy a acordar con los muchachos una cosa cuando yo terminaba de cantar y me iba directamente al camerino me quitaba la ropa del show me ponía la camisa la esta del branding de la frecuencia alta y salía a saludar qué pasó que hubo un problema de comunicación en el equipo tú sabes que como estábamos a mil cosas ellos también estaban disfrutándose el show porque claro ahí por qué pasó la buena fue después del show mi Jali no estaba ahí entonces mi Jali había salido a hacer otra vaina que tiene que ser por obligación era una vaina muy importante que sin eso no podía notar y y cuando yo salí del este me agarran y ahí ya me involucran o sea yo me puse en el este y ahí ya habían dos medios yo me involucré entonces yo quería irme a cambiar porque estaba en el fotocall parado con los medios y no había ni siquiera saludado a nadie tú me entiendes entonces yo me estaba sintiendo muy incómodo porque estaba todo el mundo mirándome yo no quería crear como esa esa situación tan incómoda como de oh no agradece después no salió en toda la noche sale y cuando sale se pone directamente a hablar con los medios tú sabes entonces no quería que se viera así al final creo que fue mi manejador que me involucró me dejó ahí y ya ya después tú sabes me fui corriendo me cambié y anyway pero por ejemplo en el caso de Lenny bro Lenny participó en mi EP ella participó como productora ejecutiva si no 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 yo supe del campamento y de la vaina que ella tuvo que yo sé que ella tuvo en el campamento pero yo en la parte el Chori Tuque específicamente justamente la de si yo lo que pasa que yo esperaba verla ya que participó en el campamento esperaba ver una artista de la talla de ella real manito no digo que ella no quiso ni que tú no quisiste yo lo que quiero saber los motivos que realmente porque no se dio porque le esperaba real manito yo le esperaba como tú me mandaste la vaina yo estoy en casa le digo a la mujer Junel ven vamos a escuchar la vaina de Junel porque ella fundía contigo la mujer mía fundía contigo venga vamos a escuchar la vaina me imagino que él tiene que estar en ninguno de esos discos digo yo que sí le esperábamos porque era algo épico manito tú sabes ves esas dos voces esa fluidez ya la tuya porque la tipa está cabrona tío la tipa es dura la niña la mamá de la mamá mira artísticamente que yo entiendo que tienen que valorarle mucho más eso esa loca a nivel artístico es otro nivel a nivel creativo loco esa pana está demasiado pasada bro ella es es una artista muy especial tiene su forma como todo el mundo hombre como todo el mundo la loca es muy especial loco es una artista muy especial que no siempre tú vas a encontrar un artista así loco con esa característica que tiene ella a nivel de de creatividad a nivel de de voz a nivel de experiencia a nivel de cómo ella explica la cosa todo ese tipo de cosas tú sabes son súper importantes yo entiendo de que cuando yo vaya a hacer algo con ella va a ser algo que va a fundir y nadie se lo va a esperar va a ser como que nosotros dos que somos de aquí tú sabes de la vuelta cuando se haga eso que va a llegar a su momento no sé cuándo ni yo sé nosotros nos juntamos a cada rato y nos vemos y hablamos y todo ese tipo de cosas pero no hablamos de hacer música ni nada sino hablando de un montón de cosas yo entiendo que va a llegar el momento que yo le diga mira esto es lo que yo tengo que te parece te voy a decir algo a mí me quedan dos preguntas a ti te quedan para terminar la entrevista te voy a ser sincero mira Junel ¿cuándo es que tú vas a sacar un dembow? porque el problema es el problema es con esto es que Junel ha hecho de todo pero Junel no ha hecho un dembow y la verdad yo le dije a un par de gente ¿quién va a ir para la radio? un par de los muchachos del clan ayer en la reunión yo ah mañana va Junel pero ¿por qué tú no le preguntas que por qué ese fue Melvin? ¿por qué él no ha sacado un dembow? ¿por qué él tiene que hacer? porque Melvin canta bonito y sacó un dembow en su momento nosotros queremos eso y yo escucho un dembow pero un dembow pero una movie usted me lo comentó en verdad pero una movie que te diga cuando él suelte eso va a haber bobo en la calle ¿qué es lo que? perdóname que lo tire para adelante no 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 eso no es nada eso no es nada eso está por ahí no manito tú puedes decir lo que tú quieras porque contigo siempre tengo la confianza de llamarte y siempre de de contarte gracias por eso manito real manito yo entiendo de que yo lo hago porque me gusta consumo pilas de dembow pero no entiendo de que ahora mismo el concepto que yo estoy llevando no va por ahí va a llegar un momento en el que si lo saque o haga más o vaina pero ahora mismo no me encuentro como yo emocionalmente tú sabes va a soltar dembow y vaina yo me atrevería incluso yo le dije Junel mi hijo baja para la casa un día vamos a pasar un día entero vamos a comer aquí y vamos a hacer una vaina que yo no quiero hacer yo brother de verdad yo siento que va a salir bacano un dembow un diálogo si mi hijo yo siento que va a salir bacano que si yo escuché el que él tiene yo loco que está duro no 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 si el bro me habló y me dijo bro llevaste de mí claro manito que puede conectar y como se lo dije a los muchachos los muchachos dijeron pero traen esa vaina ay la patrón que es lo que vamos a meter mano es lo que te digo a mi me encanta me corre pila yo lo hago pero no estoy poniendo para sacarlo lo tengo ahí guardado artistas yo tengo un pana DJ Aswa de aquí te mandan que sea cuatro gronadas para que te explote con todo Aswa es de vallega eso es de cariño eso es de cariño eso es de cariño eso lo digo loco ese pana me tiene cada vez que yo subo victoria y el dembow para cuándo y el dembow y el dembow yo siempre se lo digo tú sabes porque él también lo hace tú sabes modo oscuro y vaina pero es una de las personas que también siempre me lo dice antes yo lo voy a hacer pero cuando nadie se lo pegue con esa voz hay un dembow yo lo hiciera yo lo hiciera yo lo hiciera yo lo hiciera tranquilito a 105 110 bpm ahí tú me entiendes y suena bonito Yunel suena bonito ahí Yunel cinco artistas estamos llegando a la parte final que tú entiendas realmente que están en el top aquí en Madrid artistas que realmente estén trabajando y estén en el top obviamente no te pongas porque tú sabes que hay no espérate es que voy a soltar una buena bacana tú sabes que hay calidad calidades tú me entiendes hay clase azul clase verde etiqueta negra etiqueta roja brúal trao viejo tú me entiendes trao viejo ahí está todo ahí está todo entonces Yunel para mí es clase azul ok para mí es clase azul muy bien gracias hermano no es que yo te dije en otro día crudo bro esa es la realidad que yo te dije que lo escuchan los oyentes es clase azul para mí para mí clase azul me lo ha demostrado bro el día ese bro el día del espelabain yo tenía que coger la cámara en verdad grabado de eso flom yo estaba fundido y metiéndole puya y esto y lo otro y a los adultos que estaba ahí metiéndole no que hay un artista que no me entendí que diga que vaina el que me hable una vaina aquí está grabado porque tengo los teléfonos aquí prendidos y el está aquí no que es un artista que se ok yo pero Geoffrey Duque duro oye la pila que le monto Geoffrey Duque duro que el relajo loco que estamos viendo un artista una vaina y yo no 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 háblame claro que es lo que cuando termino la vaina no mi hijo el chamaquito la tiene y yo es para que me digan lo contrario es para que es malo no pero el chamaquito vaina entonces eso eh que es lo que tú me ha preguntado el artista que estén en el top de Chunel que realmente estén pues mira a mí me gusta mucho Oddly ¿tú sabes quién es? no no voy a hablar mentira di que sí 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 va y tú me preguntas di que un tema di que de él y vengo a pasar una vergüenza no sé quién es claro no porque no sé quién es y consíguemelo para entrevistarlo por favor yo no lo conozco escríbemelo ahí Dionis para buscarlo y ve que lo que con él para después yo no lo conozco no tengo el placer pero por ejemplo es un artista emergente porque yo ok tiene mucho potencial está conectando súper duro me gusta mucho Lenis la mamá de la mamá tú sabes que al final ¿qué más te puedo decir de aquí? que yo entiendo de que me gusta decir el concepto que hace y todo eso Vera ese sí sé quién es no esa Vera ah no pero hay un artista que se llama así Vera también yo te digo que se llama Vera es un artista de aquí también dale sígueme diciendo déjame ver cuántos van van tres verdad sí van tres faltando eh quién más te puede aquí que me guste loco tú sabes quién yo estaba el otro día y tú me vas a decidir que no tú estás relajando bien tú sabes tú sabes porque yo entiendo mucho que no mira por ejemplo lo buscate te va a poner a a a a darling y a César Aze que me gusta pila y también me gusta pila quién más lo que yo estoy diciendo vayan a buscarlo para que sepan de lo que uno está hablando este que yo pensaba que era el artista ok para que sepan de lo que uno está hablando porque es gente que tiene nombres y nombres tú me entiendes yo conozco a ese artista y yo dije coño ese sé quién es ok era una chica ok seguimos sí era una chica a darling DCX a darling a Vera a César todos tigres hay más tigres por ahí pero ahora mismo no vamos a llegar a los nombres es que mi hija oye mi hija se lo sabe más que yo para que tú te claras porque como nosotros como escuchamos siempre la música juntos entonces yo lo que veo para finalizar esta entrevista que realmente Junel si es un artista que mira por por no por la calidad de la música o sea del sonido sino Junel ve por la calidad del trabajo del artista de su enfoque del artista porque según los artistas que me has dado el Top 5 yo me esperaba otros nombres o mezclados o mezclados y entonces estoy viendo que realmente pero eso es real lo que él está haciendo tú me estás entendiendo porque todo el mundo aquí viene y se sienta y menciona de que la misma gente de que para no calentarse con fulano entonces eso me gusta de Junel que es directo manito real es que yo no tengo por qué venir a mentir son gente que yo escucho de verdad que yo me puedo poner un día la música de los muchachones de nosotros tú no escuchas casi ninguno aparte de la mamá de la mamá te voy a decir a quién no yo escucho de aquí a quién no a quién escucho a quién escucho de aquí mira me gusta mucho Tunin loco la música de Tunin es música de vibra positiva tú puse la música de Tunin yo puse la moto el otro día y digo loco no me puedo creer porque la canción no está en toda la esquina ahí sale el diablo el que es que el diablo Brian me engañó a Brian mierda oye lo que por ejemplo Tunin me gusta mucho la música de Tunin la música de Lenny la consumo también los muchachos Anthony Reddy ellos también son duros loco yo he escuchado música de ellos tú sabes ¿qué tú has escuchado de ellos real? la patana ellos me tiran mi puya ahí a mí también pero a mí no me importa no por ejemplo a mí me gusta mucho la que ellos tienen que como suena como medio bachata me dejé llevar eso también porque al final al final tú sabes yo escucho la mayoría porque yo lo sigo y escucho la música una cosa es tú sabes del plástico de la canción otra cosa es tú sabes y a ver la canción directamente a YouTube tú sabes escucharla y decir ok esto porque a mí es como tú estás diciendo a mí lo que me llama mucho es el concepto porque por ejemplo el primer artista que yo te mencioné a mí me lo enseñaron me lo enseñó un productor Chema Chema Fuentes que tú quieres es que así el tander y me lo enseñó sin conceptos como yo considero un artista normal sin mucha vaina sin conceptualizarlo me lo enseñaron en plan de este es de fulano ¿qué te parece? ¿está duro o no? y a mí no me gustó yo escuché al pana y visualmente a mí no me gustó y no me gustó la música y cuatro meses después el Chema Quinto sacó un EP tú me entiendes y el concepto que él hizo a nivel de audiovisual y todo eso fue ponerse como si fuera un gorro como si fuera un oso ok entonces el pana salía en todos los videos con esos poetos loco cuando yo vi eso yo me fundí feo yo tenía los tigres a los equipos trabajo harto todos los días con la música con la música con la música porque me estaba expresando mucho a nivel conceptual ok ok me estaba dando a nivel mierda entonces conectaba un video la historia conectaba con el otro video y me gustó mucho el como él se vendió tú sabes dejó de ser un artista normal bien vendiéndose normal a conceptualizarse que eso es lo que yo siempre veo de la artista y lo que me funde al final una artista como Vera una artista como Lenny que cada vez que saca un video tiene un concepto distinto eso es lo que yo voy a leer artísticamente bueno Jonel llegamos a la parte final el tema de Ogui se lo voy a dejar obviado porque yo sé que él no va a querer hablar de ese tema yo sé que vamos a hablar de eso eso no importa o sea yo te puedo oye no vamos a hablar de eso yo te puedo decir lo que tú quieres escuchar yo no tengo ningún problema con eso lo que yo quiero mi patrón usted me está teniendo ahí como un chismoso no yo no tengo pero me gusta esa cosa el chisme tú sabes yo no tengo ningún tipo de problema con él es artista y canta bonito así igual que tú no eso está bien él siempre siempre lo ha metido a eso él siempre lo ha metido más ganas siempre no y más el que productor ha hecho ideas siempre el cepullaburo parece un pelotero mira el loco la tiene el loco la tiene no la tiene la tiene yo tuve una etapa súper bonita con él loco lo dijo aquí lo comentó aquí eso es mutuo eso es mutuo al final dejamos de trabajar por yo que sé por A o por B no recuerdo ni bien por qué fue me contó la anécdota que nos gustó mucho pasen a nuestro canal de YouTube para que la vean la del tema de la nota creo que fue el de la nota que tuvieron que llevar para donde que lo vi que al final el mate el de que lo vi no te gustó que el que te gustó fue el de él él te lo puso los dos sí pusimos los dos y tú le dijiste ese te engañó no lo que pasa es que por ejemplo o sea te engañó a lo bien claro en ese tiempo yo no tenía el conocimiento tú sabes yo me pueden decir ok le falta el máster pero yo no tenía el conocimiento de decir ok ese máster no me corre ya sí ya yo puedo escuchar un máster o saber si la mezcla no me gusta puedo identificar esa cosa que tú como tú no tienes conocimiento cuando estás empezando tú no puedes identificar ese tipo de cosas entonces en ese momento sí loco yo me quedé con trabajando con Ovi por el sonido eso es muy importante no él es muy bueno tú me entiendes y es una cosa que yo no he dicho nunca loco yo desde que yo dejé de trabajar con Kilo que Kilo sabe porque fue básicamente porque no la vibra de Kilo y mía funciona en la body pero él y yo trabajando en el estudio estamos chocando siempre mucho y vaina y con este muchacho con Ovi loco también influye mucho que somos de una edad más más parecida tú sabes yo soy muy radical y Ovi un poquito más tranquilo tú sabes las personalidades como que encajaban un poco más y super bien loco con con él loco simplemente dejamos de trabajar y nada pero que rompa que metas manos bueno bueno llegamos a la parte final de esta entrevista de verdad destacamos muchas cosas yo sé que hay pila de gente que esperaba que vamos a hablar de que malísimo de que de fulanito de que de que de todo el mundo no andamos en esa vibra nosotros hacemos un par de preguntas picando y un par de vaina y como salga te doy muchas gracias por concederme esta entrevista ya hablo hermanito es que tengo que decírtelo porque realmente tú me transmites una vibra positiva una vibra bacana tú sabes que te estoy hablando sinceridad contigo no hay de que de que esa vaina esa nébola contigo no hay esa nébola que Dios te bendiga mucho bendiga a tu equipo de trabajo mihali gracias el cariño que tú me das cada vez que me ves siempre hermanito me lo transmites bacanísimo eres un artista completo no necesitas la aprobación de nadie porque la aprobación la tienes tú misma tu equipo de trabajo confía en ti oye tiene una esposa que vale oro manito al real al cien de verdad la vi gozándose ese concierto manito como nadie a ella a mihali como nadie manito la real yo creo que vamos despediendo con un oración yo quiero orar por el proyecto de Junel ya se me fue esa vibra negativa que tenía hace un momentito entonces entre ya en lo positivo Junel es un artista completo sígalo si usted puede descargarse el álbum y pagar solo 3 euros 5, 6 euros que cuesta si usted puede no es obligado sabe que yo hice usted me lo mandó y yo me lo compré gracias mi hermano ¿usted sabe por qué yo me lo compré? porque yo entiendo que es un aporte ¿tú me está entendiendo? eso es un aporte es un aporte yo me lo compré real si usted puede haga ese gesto cómprelo el LP cómprelo y téngalo ahí tú lo puedes conseguir por otro lado pero realmente hermanito vamos a aportar ese gran lento de arena nos está dando buena música es un dominicano como tú como yo quiere crecer quiere llegar y si nosotros hacemos llegar a personas que no tienen talento ¿por qué no vamos a hacer llegar a uno que sí tiene talento? ¿vale? entonces eso yo lo dejo en tus manos tú que eres dominicano tanto tanto como él y como yo yo lo dejo en tus manos vamos a despedir a Junel con una oración vamos a hacerlo bacano bueno señor te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí en nuestro programa El Clan Radio Show te presentamos el proyecto de este artista de Junelson señores esperemos que tú seas el guía que tomes el dominio y el control absoluto sobre lo que va a pasar en su carrera musical sigue iluminando su equipo de trabajo sigue iluminando su cabeza sigue iluminando su familia para que sigan apoyando este hermoso proyecto no solo un proyecto también en su vida personal tú conoces tú conoces las bajas las altas que él tiene y ha tenido y tendrá en el futuro pero si tú le pones y lo cubres con el manto de tu santo espíritu sabemos que podrá salir adelante y sabemos que seremos complacidos con esta petición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén ¿Alta la frecuencia? Siempre con Dios Dímelo a la red y a la gente las redes ya ustedes saben pueden seguir al Loco entre los lados Instagram TikTok todos lados YouTube vayan a escuchar y a ver frecuencia alta vayan pongan el de full EPEC ahí está entero no tienen ni que estar jodiendo ni buscándolo todo ahí lo tienen todo ready y nada manito a todo el mundo que se ponga que dejen de estar peleándose y que se enfoquen en su en su proyecto y en su y en su en su resultado a largo plazo ya tú sabes gracias Dionis no es el flow manito la verdad que te quería dar la gracia también por darle entrevista a esta plataforma y mandarle un mensaje a los muchachos también de que se pongan en serio para la vuelta Junelson dio unos pequeños datos ahorita que a lo mejor él tiene la capacidad de llegarle pero a lo mejor otro artista que ustedes quieran grabar no se lo va a decir no van a tener el ¿cómo se dice? el conocimiento el conocimiento y no van a llegar a grabar con ellos ¿me entiendes? entonces ya que un artista que se está nutriendo está apostando a sí mismo como sea porque siempre he escuchado eso de él que él trabaja destinado a su música entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer con la bendición de papá Dios ayúdense dos únanse dos vamos a hacer el movimiento creca y vamos para encima dile sí al movimiento ahora es el movimiento como hacer dile sí al movimiento eso es ahora sí quiero mi porcentaje de eso por eso pero está bien dile sí al movimiento es un hashtag esto es el que lo travesó lo vemos ahorita lo vemos mientras